Bueno, mes a mes, acá viene un representante del signo, y hoy tenemos el representante de Leo, el señor Nelson Burgos. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias. No sé si ese título que me diste, Lourdes, es el representante de Leo. Casi nada, te dije. Bueno, vos venías a representar a todos los leoninos. Mirá, un veterano, ya no está entre nosotros, pero recordado Boris Christophe. Sí, claro. Claro. Siempre me decía, vos sos Leo en pinta. Y yo Leo, Leo, valga la redundancia, y me identifico, sí. Claro. Sí. En los pros y en los contras. ¿En qué contras? A ver, ¿cuándo te... Y a veces soy muy ansioso, muy impulsivo, no egocéntrico. Yo no... ¿Viste cuando dicen... Leo es egocéntrico, dicen en algunos lugares? No sé si es egocentrismo. La necesidad de ser el centro de atención, muchas veces dicen, ¿no? Por ahí también. ¿Estoy equivocado? Pero en realidad, esa es su función. No, pero no es que uno se le ponga, a eso me refiero. Exacto. Es como... O sea, Leo nunca pasa desapercibido. Está, perfecto. Pero no es que uno quiera... Pero no es que él, no es que los leoninos hagan algo para pasar inadvertido. Esa es la idea. No pasar inadvertido. O sea, yo no salgo de mi casa pensando... Sí, voy a... Voy acá, voy a... Voy a explotar. Exacto. Exacto. Pero en la actitud, en todo, ¿no? O sea, cuando un leonino está en un lugar, entra a un lugar, es como las miradas van hacia él. Pero ¿por qué? Porque en realidad es el centro. O sea, es una llama gigante, encendida, que tiene mucho. Pero mirando tu carta natal, no sé si sabías que tenés ascendente en Sagitario. No. Bueno, tenés ascendente en Sagitario. El ascendente en Sagitario te hace ser expansivo, optimista, ¿no? Como también es un signo de fuego y da características. ¿Te gusta viajar? Me encanta. Bueno, ¿viste? Viste, me encanta. Eso es Sagitario. No he viajado más, pues no he podido, cuando no he podido, pero sí, sí. Además, teníamos un viaje planificado, teníamos un viaje planificado en el 2020 y marchamos. Claro. Ahora está, tenemos que recomponer, pero sí, claro que sí. Bueno, ¿pero un viaje por trabajo o de placer? No, primero de placer. De placer. Iba a ir, sí, a ver a mi compadre que vive en Italia, en Citadela. Qué lindo. Y tenía toda mi hija, me había armado todo un itinerario para hacer España, para hacer París, para ir a lugares puntuales. Hay que retomarlo. Sí, lo vamos a hacer, en algún momento lo vamos a hacer. Porque además, como a mí y mi esposa nos gustan lugares distintos. Esa es más de cosas históricas y yo soy más de cosas, como me parece que tiene que ver con Leo también, artísticas y glamorosas. Claro. ¿Entendés? Yo quiero ir, nunca fui a Broadway, quiero ir, ¿entendés? Bueno, pero ese, bueno, ahí está. Tu artista, tu actor, es el que busca. Exacto. Cuando uno piensa en el Zodíaco, el artista, el creativo, es Leo. O sea, que esas son características de Leo, ¿no? El buscador del escenario, de la puesta en escena, bueno, de todo eso tiene que ver con Leo. Pero, tenés el medio cielo y la luna, la tenés en Virgo. O sea, tenés la luna en Virgo. O sea, que las personas que tienen la luna en el medio cielo son personas que el pueblo como que los acepta, les gusta, ¿no? Como hay como una cosa de amorosidad de las masas, se dice. Pero la luna en Virgo es muy quisquillosa, ¿no? ¿Ah, sí? Busca el detalle, es como ratón de biblioteca, le gusta investigar, le gusta ver. Sí. ¿En qué cosas de tu vida investigás? Porque, o sea, ¿cómo te presenta, no? O sea, como artista, como personal de la salud. Y, claro, sí, recién ahí los compañeros me decían, ¿qué te pongo? Claro, por eso no quise limitarme a nada. Claro. A ver, por un lado, a mí el tema, mirá, ¿te acordás aquellos test vocacionales que se hacían, no? Sí. Y yo me acuerdo que en el cuarto de liceo me hicieron test vocacional que decían que yo iba a estar vinculado a la medicina o al arte, al ángulo. Claro. Porque, en realidad, fue así. Preparé el examen para hacer la facultad de medicina, que en aquel momento iba a hacerme el ingreso, y al final estaba jugando al fútbol y dejé. Un amigo me dijo, vos tenés que hacer enfermería, ahí laburo siempre. Empecé a hacer la católica enfermería y arranqué con la enfermería. Este, concomitantemente yo ya estaba haciendo algo de, o carnaval, o teatro popular en el barrio, lo que sea, siempre vinculado al arte. Este, había hecho locución en la Escuela Nacional de Declamación, hice locución y periodismo. Periodismo no lo terminé. Esta locución, sí. Entonces, y ahora estoy haciendo cine. Claro. Estoy estudiando cine. ¡Qué lindo! Sí, estudiando la barra de dodeca ahí en Carrasco. Estoy estudiando cine. En realidad, es un entrenamiento para actores vinculado a la pantalla grande, ¿no? Que son códigos absolutamente diferentes. Es distinto, ¿no? Muy, muy distinto. Muy distinto. Y empezás a ver cine de otra forma, además. Claro. ¿Entendés? Interesante. Entonces, sí. Bueno, a eso voy, entonces. ¿Dónde investigo? En el arte, yo qué sé. En mi programa, ¿no? En la Noche del Pelá. Yo siempre me gustaron, fui fanático de los Late Night. Tú tuviste, tuvimos la suerte de tenerte invitada. Sí, precioso. Y viste cómo es el espectáculo. Banda musical, locución, conductor y ha invitado. Está. Entonces, ese formato Late Night, que tiene su origen en Estados Unidos, en España, y hay distintos estilos. Yo siempre investigué mucho en cómo conducir un Late Night. Llevarlo a mi impronta. Lo sigo haciendo. Más allá de que yo tenga mi programa, que disfruto cada día, cada día y cada programa, que estoy haciendo, como me dijo un colega el otro día, el sueño del pibe, que todo comunicador versátil quiere hacer, ¿verdad? Claro, claro. Y me siento re cómodo. Pero investigo mucho y veo mucho. Son muy exigentes con lo que yo hago. Sí. O sea, soy muy, me miro. Viste que hay gente que dice, no, a mí no me gusta mirarme en televisión, ¿eh? Ay, pero hay que mirarse. Aunque no nos guste, no tenemos que mirar. Yo me miro. Sí, nos tenemos que mirar. Pero me miro, pero no para aplaudirme. No, no, para criticarlo. Exacto. Claro. No, no, hay veces que digo, ah, tuve bien ahí. Sí, sí. Me metí la pausa justa, no, yo qué sé. Pero miro para criticarme. Hay veces que me dicen, no tenés que mirarte porque si no, después, no sos natural. Yo soy natural. Cuando furceo, hago un furcio, soy natural. Cuando digo mucho este, 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 soy natural. O sea, me critico. Claro. Entonces, investigo permanentemente en el arte. Ya ves que empecé a estudiar cine y que hay gente que me dice, ¿empecé a estudiar cine hasta hoy? ¿Por qué? Son herramientas. Claro. ¿No? Y estoy permanentemente buscando herramientas. Quiero perfeccionar el inglés que lo tengo tipo indio. Ah, no, pero cuando si era inglés, si era de idiomas, me hubieras hablado conmigo. No sabés lo que sé para los idiomas. No, es una maravilla. Una luz. Una luz. No, no, no. Los idiomas están prohibidos para mí. Hasta el español me cuesta. Claro. Hice unos años la alianza, pero ahora estoy recontrolidado y algún día también quiero retomar. Bueno, pero eso, aunque te parezca mentira, o sea, tu artista es el Leo, ¿no? Es el león, es el artista, que es histriónico. O sea, donde hay un artista o hay una luna en Leo o un ascendente en Leo o un sol en Leo, por supuesto. Tu investigación es tu luna en Virgo. O sea, tu exigencia, lo meticuloso. O sea, desde el lugar que, bueno, yo quiero hacerlo cada vez mejor. Sí, claro. Y no me importa cuántas cosas tenga que investigar. O sea, a veces uno se abre y parece que se aleja de lo que le interesa, pero vuelve a eso, ¿no? A estar en su vocación, en lo que le gusta. Y me pasa también con los invitados. A mí me gusta investigar cada invitado. Claro, claro. Yo le hago, haciendo un paralelismo, yo le hago una cartanata a cada invitado, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Por más que después de lo que hablemos sea una mínima parte. Pero nunca me gusta sentarme en un libro donde sea con un invitado y no saber quién es y no saber lo que ha hecho. Claro, claro. Que puede suceder muchas veces. Sí, sí, por supuesto. Más de lo que uno cree. Exactamente. Totalmente. Entonces me gusta mucho eso también. La investigación desde ese lugar también. ¿En qué lugar metés? Porque no es lo mismo medicina que enfermería. No. No, o sea, la enfermería es súper vocacional, amorosa y empática. Totalmente. Si no, no puede ser enfermero. No, no. Y más, yo por ejemplo en los últimos años estuve en enfermería de pediatría y haciendo emergencia de pediatría. Básico, fundamental y de libro. Si no te gustan los niños, no puedes trabajar en pediatría. Por suerte, siempre me gustó. Vos sabés que en la Escuela de Enfermería Católica había un cartel que decía el médico pone la ciencia a nosotros en las manos. Sí, tal cual. No veo nunca más. Tal cual. Y es más o menos así. Primero, eso que decís vos es la realidad absoluta. Y en estos tiempos mucho más. Si no tenés vocación, no podés laburar. No. Vivís amargado. Exacto. En mi caso, mentira que se pierde sensibilidad. Que te acostumbrás a un montón de situaciones, te acostumbrás. Nunca terminás. ¿Es costumbre, Nelson? ¿Es costumbre o es instinto de sobrevivencia? No, exacto. Es una caparazón que te haces. Claro, ¿no? Porque situación es límite. En una emergencia de niños, vos no podés... Sí, sensibilizarte, ponés a llorar ahí. Mimetizarse. 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 En ese instante. Pero sí, tenés que sensibilizarse, ¿por qué no? Claro. ¿Para qué? Para empatizar con el otro. Con el padre, con la madre, con el tío, con el abuelo, con el que esté. Y con el propio niño. Entonces digo, pasa por ahí la historia. La enfermaría es una profesión maravillosa. Voy a decir una cosa que acaba que queda un poco simpática, pero es realidad. Como tantas, pero en este caso, que es lo que estamos hablando, de las peores pagas y de las menos reconocidas. Totalmente. No digo por la gente, pero las menos reconocidas. Sí, sí, sí. Ser enfermero implica una enorme... Otra cosa más, más profundo el tema. Nuestro título, yo ahora no estoy trabajando, porque ya estoy en otra etapa, pero auxiliar de enfermería. El auxiliar, eso se peleó durante muchísimos años y se ha quedado, la culpa de eso la tienen los propios enfermeros, más allá de los gobiernos que hayan pasado en la historia del país. Porque el título dice auxiliar de enfermería. Vos ayudarías a enfermería. Por ejemplo, un enfermero nuestro, auxiliar de enfermería, va a Suiza y en Suiza hace el primer módulo. ¿Qué es el primer módulo? Higiene y confort. No tocas una jeringa, no pones una sonda, no colocas una vía periférica, nada. Acá el enfermero hace todo. Hace todo. Claro, sí, 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 sí. De todos, de todos. De todas las partes. De todas las partes. No tengas ninguna duda que hay de todas las partes. Te voy a hacer una última pregunta, porque parecen cosas muy diferentes, ¿no? La salud y el arte. ¿Parecen cosas tan diferentes? Sí, sí. Creo que sí. Porque, por ejemplo, desde mi laburo de comediante o actor o comunicador, muchas veces he usado para abrir una puerta y meter una sonrisa cuando no tenés gana, ¿no? O dar una palabra de aliente cuando vos también tuviste tu problema. Porque ese es otro tema también, ¿no? Vos tenés tus cosas, tus mambos. Totalmente. Y tenés que llegar a ese lugar, afrontarte con el padre, con la madre, con el niño, olvidándote de todo eso. El arte ahí juega un papel fundamental. Exacto. Sin duda alguna vez, ¿entendés? El actor, el comunicador tiene que salir. Exactamente. Vos sabés que yo creo que están los dos. En los dos, en los dos lugares, ¿no? El artista en el que va a generar una sonrisa a pesar que no tenga ganas de tenerla. Claro, claro, sí, sí. ¿No? Y todo ese bagaje de conocimiento que se lleva a una persona de la salud al escenario también es una riqueza. Totalmente. O sea que no es que seas un montón de cosas. No. Nelson Burgo, totalmente integrado, que hace cosas maravillosas. Gracias. Este es un regalo de nosotros y la de Tienda de Cuadros. Muchísimas gracias. Para que tengas de recuerdo que este pasaje por acá y espero que no sea el último, ni el primero, ni el último. ¿Lo puedo abrir acá? ¿Lo puedo abrir acá? Rompe, rompe el papel. Los regalos se abren. Ah, qué bueno, Lourdes. Ahí tenés. Qué maravilla. Ah, esto va a ocupar un lugar importante. Una cosa linda ahí. En mi casa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ah, no, no, no. Gracias por tu invitación a tu programa y gracias por haber venido acá. De verdad. Es recíproco y me gustó mucho que estuvieras también, porque te considero en tu materia una profesional seria, responsable. Gracias. No es un bolazo lo que haces. Gracias. Y la verdad que te respeto y te quiero mucho, en serio, respeto mucho tu trabajo. Y la verdad que la invitación, genial. Miren, mire. Ay, qué linda, qué linda. Me encantó, me encantó. Me encantó a mí también. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo viene este año para mí? Ah, bien. O sea, el año que viene mejor todavía. Ay, muchachos, vamos arriba. El año que viene mejor todavía para el lío. Muchísimas gracias, el número de serio. Gracias. Gracias a todos, a la barra acá. Nosotros continuamos.